Buenos días a Mónica, buenos días, buenos días a Jair, buenos días a Jorge, y buenos días a ustedes muchachos de sexto y séptimo, trataré al máximo de estar en estos dos o tres minutos iniciales de las reuniones, porque me parece importante saludarlos, verlos, escucharlos en su vídeo un momento, recordemos las pautas de utilización de estas sesiones virtuales, recordemos que la asistencia la vamos a digitar, a lo último los profesores encargados de cada sesión les van a dar un espacio para que la digiten, no queremos restringir el uso del chat ni de los micrófonos, sino que ustedes mismos tienen que ir acostumbrándose a cómo es el manejo que le dan a estas situaciones. La idea no es que nosotros lo silenciemos, sino que ustedes sepan utilizar el micrófono. La idea es que cada día vamos mejorando mejor estos medios. Ustedes, con ustedes los alumnos de sexto y séptimo, pues no hemos tenido dificultades. Hemos tenido un ciclo muy difícil, que es el ciclo de octavo y noveno, donde ya hemos tenido algunas dificultades con alguna gente extraña al colegio que se nos ha infiltrado. Por eso la exigencia de colocar nombre completo y que usted tenga su cámara. Si no tiene su cámara, le hace saber a los profesores encargados que no tiene, no tiene que comprar cámara si no tiene, pero le informa que tiene una dificultad con la cámara y ya los profesores encargados de la sala los van a dejar ingresar. Entonces le repito, hemos tenido dificultad con el ciclo de octavo y noveno, donde ya por dos oportunidades se nos ha infiltrado un agente y la gente que ingresa a estas reuniones clandestinamente no es para aprender. Ingresan es para molestar, para decir cosas muy malucas, para colocar pornografía, etcétera, etcétera. Entonces por eso ustedes niños van a seguir utilizando bien estos protocolos de ingreso. Saludan y silencian su micrófono, colocan su cámara y el chat no lo utilizan si no es con la utilización de los profesores. Entonces quería darles un saludito, recuerden lo que vimos ayer, de estar muy pendientes de los cambios que se hicieron, de la escuela de padres que tendremos y de la asistencia muy puntual a estas sesiones y que ustedes aprovechen bien todas estas clases. Recuerden que vamos a terminar el año utilizando mucho de esta sesión. Ustedes, compañeros profesores, Mónica, Yael, Jorge, gracias por escucharme, a ustedes muchachos y a los padres de familia, que se queden algunos padres al lado de sus hijos, que tengamos un resto de día muy feliz. Hasta luego. Hasta luego. ¿Listo, Javier? Sí. Bueno, buenos días, cordial saludo para todos. Un saludo para los chicos de sexto, que sí tuvieron la oportunidad de compartir conmigo algunas clases. Y para los chicos de séptimo, me les presento, mi nombre es Jair Córdoba, el profesor de tecnología. Entonces, hoy vamos a tocar el tema pues que nos compete con la parte de tecnología e informática, que son los materiales y sus utilidades. Entonces, yo les voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces, lo que vamos a mirar en estos 20 o 30 minuticos que tenemos son los tipos de materiales y sus características. Entonces, esto, esto que está acá, es lo que ustedes tienen en la guía. Es lo que se les presenta a ustedes en la guía. Esta parte que está aquí. Vamos a ir mirándolo. Entonces, este tema es más de lectura. Ustedes tendrían que hacer la lectura, bien juicioso, para entender de qué se tratan, de qué se tratan los materiales y cuáles son los tipos. Y al finalizar, pues, realizar la actividad que se les pide a ellos. Vamos a mirar una pequeña presentación acá. Entonces, dice los materiales. Bueno, los materiales. ¿De qué están hechas las cosas? Nos preguntamos. ¿De qué están hechas las cosas? Cada producto que nos rodea está hecho de materiales. Vamos a conocernos y vamos a interactuar. Los temas son. ¿Qué son los materiales? Se reconoce como material a la sustancia utilizada para fabricar un producto. O la sustancia de la que está hecha esa cosa o una cosa. Materiales naturales. Son los materiales que existen en la naturaleza. Como la lana, pierro, madera, petróleo, agua, mármol, arena, etc. Pueden ser de origen animal, origen vegetal o origen mineral. Profe, copiamos eso. No, vayan escuchando porque ahora vamos a hacer un ejercicio. No lo copien. Eso ya lo tienen ustedes en la guía. Yo simplemente les estoy mostrando acá como algo más sencillo para que ustedes puedan entenderlo. Pero todo eso ustedes lo tienen en la guía. Si no, aquí en la guía tienen que hacer la lectura para poder entender esto. Bueno, entonces los materiales de origen animal. Entonces, en los materiales de origen animal tenemos el cuero, la lana y la seda. Estos son los de origen animal. Productos hechos con cuero. Entonces, aquí observamos algunos. Miren que tenemos un sombrero, un carril, unos zapatos, etc. Productos hechos con lana. Observan las imágenes ahí. Productos hechos con seda. Y los de origen vegetal, entonces tenemos la madera, el algodón, corchos y caucho. ¿Qué productos hacen con la madera? Aquí los podemos observar. Productos hechos con el algodón. Albeiro. Productos hechos con caucho. Productos hechos con corcho. De origen mineral, entonces de origen mineral tenemos los metálicos y los no metálicos. Entonces, productos hechos con metal. Observamos las imágenes. Productos hechos con materiales naturales no metálicos. Ahí observan una estatua, observan mármol. Materiales artificiales. Son los materiales que se obtienen de los materiales naturales. No se encuentran en la naturaleza. Ejemplo, plástico, papel. Ahora muestro por acá. Productos hechos con plástico. Observan las imágenes allí. Productos hechos con papel. Productos hechos con vidrio. Productos hechos con cemento. Bueno, entonces, voy a darle compartir acá. Entonces, esto era algo pues como para mostrarles lo que ustedes ya tienen en la guía. Recuerden que en la guía es una lectura donde ustedes iban a mirar prácticamente esa misma explicación que yo les mostré en esa presentación. Es lo que ustedes tienen en la lectura. Deben de leer, interpretar para poder así realizar la actividad que se les está pidiendo. Para que nos quede más claro eso, voy a compartir un video. Vamos a mirar ese videíto. Después de que miremos ese videíto, vamos a hacer una actividad interactiva donde van a participar. No veo nada. Espera que no la compartí. Ya la voy a compartir. No le comparto el video. Bueno, si el video se escucha entrecortado, me levantan la mano, lo paramos y más bien se los comparto para que ustedes lo puedan ver. Entonces, vamos a escuchar el video. Apaguen todos los micrófonos para que puedan... Apaguen los micrófonos para que puedan escuchar bien el video. Los materiales son manifestaciones de la materia que por su gran pluralidad y complejidad se busca clasificarlos y así poder estudiar de mejor manera sus propiedades. Revisaremos en primer lugar la clasificación de los materiales en los cinco grupos que facilitan su estudio. Los metales, los cerámicos, los polímeros, los semiconductores y los compuestos. Los metales son elementos de cuerpo simple que generalmente conducen la electricidad. Son muy resistentes y con capacidad plástica. Y se utilizan como cables conductores, en aplicaciones estructurales y otras tantas. Un ejemplo de metales puros puede ser el tan conocido cobre, que en nuestro país ha tomado gran relevancia. El oro y la plata, metales preciosos que también se utilizan con fines monetarios. Para aumentar o refinar sus propiedades, se generan combinaciones conocidas como aleaciones. Algunas más típicas son el bronce, que es una combinación de cobre en mayor cantidad y estaño en menor cantidad. El latón, que es una aleación de cobre y zinc, el cual tiene variados usos, como el decorativo por su color parecido al oro. Y el acero, que es una combinación de hierro y carbono, el cual es popular por combinar un metal como el hierro con un no metal, carbono, logrando mantener las características metálicas del primero. Los cerámicos son duros pero comúnmente frágiles y quebradizos. Son muy resistentes a la corrosión y a agentes químicos. Y generalmente no son buenos conductores ni del calor ni la electricidad. Algunos ejemplos, el vidrio, la porcelana, los ladrillos, etc. ¿Te has fijado que muchos platos de comida se sirven en recipientes de greda? La greda es un compuesto cerámico que al no ser muy buen conductor, se utiliza comúnmente como material para servir comidas calientes sin el riesgo de una quemadura al tocar el plato. Los polímeros, como su nombre lo indica, son la unión de varias moléculas, generalmente orgánicas, que se pueden encontrar tanto en la naturaleza como ser generadas en procesos industriales. Algunos ejemplos, el ADN, las proteínas, la celulosa y la lignina. Tienen baja conductividad térmica y eléctrica y son muy poco resistentes. Los polímeros se clasifican según su origen en naturales y sintéticos. Los naturales son aquellos que se pueden encontrar en la naturaleza. Mientras que los sintéticos se obtienen industrialmente, por ejemplo, nylon, polietileno, plásticos y PVC. También se mencionan los polímeros semisintéticos, que son transformaciones de los polímeros naturales, como la nitrocelona. Otra clasificación de los polímeros es respecto a su mecanismo de obtención. Los polímeros de condensación se forman por pérdida de una pequeña molécula, que generalmente es agua. Por ejemplo, la resina urea formaldehido, que se usa como adhesivo termoestable. Los polímeros de adición, en cambio, se generan a partir de un solo monómero, que se une adicionándose entre sí hasta generar una gran estructura. Como por ejemplo, el polietileno, del cual se fabrican bolsas plásticas. Por último, respecto a su comportamiento a altas temperaturas, tenemos a los termoestables, que son aquellos que no fluyen al tener una estructura entrecruzada y rígida, que sin embargo, al calentarse a grandes temperaturas, se descompone y pierde su estructura. Un ejemplo es el calcho vulcanizado con azufre y la baquelita. Los termoplásticos, por otra parte, pasan de estado líquido y luego al enfriarse, se solidifican sin perder su estructura química. Ejemplos clásicos, el polietileno, el polipropileno, el vinilo, que es una mezcla de ambos. Los semiconductores presentan una doble conducta. Pueden usarse como conductores y como aislantes, dependiendo de la temperatura en la que se encuentre. A mayor temperatura, conduce de mejor manera la electricidad, al contrario de los metálicos. Suelen ser utilizados en fibras ópticas por su capacidad de transformar señales eléctricas en luz. El semiconductor más utilizado en las fibras ópticas es el silicio, e incluso se han formado mezclas de silicio y otros elementos. Por último, los compuestos, como su nombre lo indica, son combinaciones de los elementos anteriormente mencionados. Un ejemplo de ello son ciertas aleaciones, como es el acero, o mezclas para generar mejores productos como el vidrio reforzado. El orejas. El fin de crear compuestos es lograr nuevas propiedades y características más útiles, y así satisfacer el sinfín de necesidades que se encuentran en la industria. Por ejemplo, este cuchillo de acero inocitable desempeña su función de manera adecuada sin ser sometido a la agregación oxidativa. ¿Sabías que el vidrio es un fluido? Desde el punto de vista molecular, el vidrio es un líquido sobre enfriado. En el proceso de fabricación del vidrio se usan temperaturas de 2800 grados Celsius aproximadamente, las que luego descienden con gran rapidez. Así, las moléculas del líquido están demasiado desordenadas y no tienen la orientación adecuada para que el vidrio. Si se enfriara a poco, se obtendría un sólido cristalino estable de por vida. Como se trata de un material muy viscoso, la velocidad con la que fluye es muy lenta. Tan lenta que tardaría muchos años en lograr fluir a temperatura ambiente. Bueno. Voy a parar aquí el video. Bueno chicos, entonces, como miraron en la presentación y miraron el video, entonces ahí nos explican muy bien qué son los materiales y cuáles son sus características. ¿Preguntas, dudas? ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Quién tiene alguna duda? Probe yo. Ya saben que prácticamente el tema es lectura, tienen que leer muy bien para poder responder. Ahí tienen también los videos. Dime, ¿quién levantó la mano? Albeiro. Albeiro habla. Sí, te escucho, te escucho. ¿Quién levantó la mano, Albeiro? Bueno, no. Como que todo les queda claro. Entonces, vamos a... Para que vamos... Probe, yo tengo una pregunta. Te escucho, te escucho. Probe, una pregunta. ¿En donde dice clasificar los elementos, por ejemplo, lámina de corcho, qué tengo que poner ahí? ¿Cómo, cómo? ¿Debo clasificar los elementos, por ejemplo, lámina de corcho que tengo que poner ahí? Por eso, entonces, por ejemplo... Pues lea. ¿Qué producto utilizan corcho? Por ejemplo, si tú miras el vino, ¿el vino con qué lo tapan? Con corcho. Bueno, entonces, eso es un ejemplo. Ahí, inclusive, en el video te muestran eso. ¿Qué materiales utilizan con corcho? Entonces, eso es lo que tú vas a mirar ahí. Cuando hagas la lectura, lo que vas a responder. Gracias, profe. Bueno. Profe, no se clasificaban. Sí, dime. No se clasificaban por combinados, compuestos, así. Mira que en el video, en el video que miramos, que acabamos de mirar, ahí dice toda la clasificación y explican paso por paso, ejemplo con ejemplo y muestran los materiales. Entonces, ese videito yo también se lo voy a compartir para que lo tengan ahí presente cuando estén realizando el taller. Profe, y yo tengo una duda sobre el punto 5 de esa misma actividad. Sí, dime. Que dice, ¿qué diferencia a la República Argentina de otros lugares del mundo en relación con materias primas? Muy fácil, chica. Es hacer un comparativo. Un comparativo. ¿Cómo nosotros cogemos esas materias primas acá en Colombia? Y cómo lo hacen en Argentina, en Brasil, en cualquier parte del mundo. Un comparativo. Y es que vienen tres preguntas. Por eso, chica. Sí, ahí están las tres preguntas. Y en esas tres preguntas que están ahí, ustedes tienen que leer y van a hacer un comparativo con lo que se le está preguntando. Profe. Con Colombia. Profe, el es hombre. ¿Cómo es chico? El es hombre. Ah, que estás llamando. ¿Sí te queda claro, chica? Profe, es chico. Bueno, ¿qué es un chico? Papi, es un hombre. Es un hombre. Profe, voy a darle a la posición de un micrófono. Profe, lo mutea. Profe, es un hombre, una mujer. Chicos, chicos. Bueno, pero igual, todo el mundo se puede equivocar, ¿no? Levanten la mano quien vaya a hablar. Alexis Tamayo. Le ha dicho chico como, le ha dicho chica como tres veces. Pero igual, cualquiera se puede equivocar, ¿no? No, pero qué pesado. ¿Quién se puede equivocar? Yo vengo. Venga, clases. Alexis Tamayo tiene la mano arriba. Sí, dame un segundo ya. Vea, jovencitos. Les voy a hacer una claridad muy pequeña. Y es, todos al tiempo no pueden hablar. Si usted va a activar su micrófono simplemente para decir que el otro, ay, es que no es chico, sino es chica, eso es una bobada. Y simplemente es ruido. Si quieren hablar, levantan la mano, esperen que les den la palabra, intervienen, hacen sus preguntas y punto. Porque si todos hablan al tiempo, esto no funciona, no nos entendemos. ¿Listo? Alexis Tamayo, te escuchamos. Profesor, pero después dice, ¿qué consecuencias podemos esperar de esta situación? ¿Qué comparación toca hacer? No. Por ejemplo, en esa pregunta que dice, ¿qué consecuencias? Por ejemplo, son las consecuencias en cómo le dan el trato ellos a esos materiales. O sea, cómo lo utilizamos nosotros y cómo lo utilizan ellos. O sea, ¿qué consecuencias puede generar eso? Entonces, por eso, muchachos, o sea, ustedes tienen que saber hacer la lectura para saber qué es lo que se les está preguntando. ¿Qué es lo que se les está preguntando? ¿Qué es lo que se les está preguntando? ¿Qué es lo que se les está preguntando? Profe, y de últimas dice, ¿qué posibles situaciones podrías pensar? Apaguen los micrófonos. Así no vamos a poder porque hay gente que... Sí, te escucho, chico. En la última pregunta de ahí dice, ¿qué posibles situaciones podrías pensar? Como situaciones que nos deja, como situaciones de consecuencias. Eso, de consecuencias, sí. Situaciones de consecuencias. Y no, se me quedó muy claro cómo se resuelve el último punto, el sexto. Pregunta. ¿Cuál es el último punto? ¿Lo lees, por favor? Es que, no lo tengo por acá. ¿Tú lo tienes ahí a la mano? A ver, yo tengo una pregunta. ¿Quién la tiene? Sí, pregunta. ¿Quién te levanta la mano? Profe, yo tengo la mano levantada. Sí, Juan Esteban. Profe, mi pregunta es, ¿qué usted dijo que teníamos que hacer un cuadro comparativo en esa parte? Sí. Pues, yo en esa parte lo hice diferente. Ah, bueno. ¿Cómo lo hiciste? Cuéntanos cómo lo hiciste. Pues, yo usé el internet y puse las diferencias que tenía de Argentina como los recursos de ellos a los de nosotros. Muy bien, muy bien. ¿Sí se puede decir? Sí, claro. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, chicos, entonces, por último les voy a compartir aquí la pantalla como para un pequeño jueguito. Quien lo quiera hacer, levanta la mano, debe resolverlo todo para poderle colocar pues la nota. Las palabras, como ustedes son tantas, están en inglés. ¿Listo? Voy a compartir acá la pantalla. ¿Listo? Bueno, entonces, ahí tenemos una serie de imágenes, ustedes simplemente van a mirar esas imágenes a cuáles pertenecen. Entonces, por ejemplo, aquí está, haz clic en el metal al que pertenece. Entonces, si yo le doy aquí clic en este metal. Me va a sacar que no, ¿cierto? Eso. No, no, no. Hay dos jóvenes que están levantando la mano, profe. Sí, está, la tiene levantada. Juan Diego. Juan Diego y Miguel Ángel. Juan Diego. Profe, es que a mí se me está cayendo mucho el internet y me tocó coger el celular de mi mamá para poder ingresar. Y no, y ayer me pasó lo mismo y no pude copiar la asistencia. Ah, bueno, Juan Diego, hágale que entonces yo lo anoto por aquí para tenerlo presente. Ah, bueno, pero muchas gracias. Miguel Ángel, ¿de trabajar? Eso es para responder. El metal serían los tornillos. ¿Los cuáles? Los tornillos. ¿A dónde lo cargo? Sí, ahora yo lo cargo aquí. Ese me cuento. Entonces, me dice que los tornillos, muy bien. El paper, ¿qué sería? El papel. El papel. Vamos a mirar acá. Espérate, yo lo cargo bien porque. Espérate. Espérate un momentico, yo lo cargo. Si lo cargo, yo se los comparto aquí para que ustedes lo hagan. El internet también está. Bueno, eh. ¿Cuál es? ¿Cómo estás? Miguel Ángel. Miguel Ángel tiene la mano arriba. Muy bien. Escucho, Miguel Ángel. Listo, pero todavía no veo la imagen. No, no, espérate porque se me salió. Voy a ver si la trato de cargar, si no se los comparto más bien. Voy a mirar. Está bueno. Esperen un momentico. No, 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 no. Bueno, aquí sí, vamos a mirarse aquí. Entonces, la chica había dicho que el metal es ella. Plástico. Es papel. Plástico. Plástico. Plástico, plástico. Plástico. Pero, ¿cuál es cojo? Las botellas. Las botellas. Las botellas. ¿Cuál es cojo? Esta. Las botellas. No. Profe, la de la herencia, la de la derecha. Las botellas. Las botellas. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la botella? Las botellas. Una, por la otra. Profe, ¿dónde están las llantas, las botas? No, porque eso es caucho, eso es caucho. Eso es caucho, entonces, ¿cuál es? Ese, profe, ese. No, profe. Ese ya tampoco es. Ah, también. ¿Profe? ¿Cuál es? Profe, yo ya lo hice. Algodón. Algodón. Algodón, muy bien. Glass. Glass, ¿cuál es? Vídeo. Zapatos. Zapatos. Los zapatos. Zapatos. El vidrio. Zapatos. Los materiales, el que está en el medio. Bueno, entonces, como no, les voy a compartir más bien el link y ustedes ya lo hacen allá. A ver, Ofe, yo ya hice el link. Ofe, yo ya puse el link. Lo estaba haciendo. Chicos, preguntas, dudas, aclaraciones. No, yo le comparto ese link y ustedes ya juegan allá en su casa con eso. Ofe, ofe, una pregunta, eso es obligatorio de hacerlo. No, eso es de conocimiento, si quieres, lo hace, yo se lo comparto para que ustedes lo hagan. Es para jugar y entretener. Profe, yo me parece que tengo que meter un ID, como una contraseña. No, yo, yo puse, puso Educaplay, yo no hay cuánto, y a mí me pareció y yo lo estaba haciendo. Bueno. A mí no, a mí. No, háganle, háganle tranquilo que yo se los comparto. Preguntas sobre la actividad, sobre todo eso, todo les queda claro. El video también se los comparto. Alecia y Tamayo. ¿Dudas sobre mí? Sí, pero el video también nos los comparte, por favor. Sí, yo les comparto todo, tranquilo. Ahora se los comparto a Alecia. Bueno chicos, entonces, con el compañero Jorge y con la profesora Mónica. Con el equipo Lecha les voy a compartir. Tienen muchos los micrófonos abiertos. ¿Qué son los micrófonos abiertos? Ay. Ay. Muy bien. Listo. Listo, Mónica, sí. Gracias, Jair. Bueno. Muy buenos días. Ay, yo sí quiero. Buenos días. Todos dejen los micrófonos silenciosos. Que es que se escucha muy maluco. Sí, estaba haciendo una mano. Sí, se escucha horrible. Y ya estamos, yo estoy cansada. Entonces, el tema, espero, que lo hayan leído, es un tema fácil, fácil. Porque lo vamos a trabajar, la forma fácil. Ya el que quiera ser economista, administrador de empresas, síguete por la parte de la matemática financiera, que es un poquito más compleja. Entonces, voy a compartirles. Antes de iniciar, ¿quién me quiere compartir para qué, por qué se cobra un crédito, un interés? ¿Para qué y por qué se cobra un interés? Y si va a hablar, tiene la autorización, pues, para activar su micrófono. ¿Quién me dice? ¿Para qué? ¿En qué casos han visto que sus papás, por ejemplo, lo soliciten? ¿O ustedes con sus compañeros? ¿Alguno ha tenido la experiencia? ¿Por qué se cobra diarios? De a uno, de a uno, de a uno. A ver. Porque se presta dinero. Alexis Tamayo, porque se presta dinero. Pero entonces, ¿a qué es referencia? O sea, ¿qué dicen? ¿Qué definición le podemos dar? No, es porque a uno le pagan un servicio y uno tiene que pagar por él, pero a uno le prestan. Le prestan un servicio y hay que pagar por él. Listo. Y alguien se preguntó por qué estamos trabajando emprendimiento en ese componente numérico. Profe. Hola, William. Profe, buenos días. ¿Son los causados por un crédito de capital? Sí. Que se le da un plazo otorgado y si no lo hace el plazo se le cobra el interés. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Profe, yo creo que ¿qué es? Yo creo que yo creo que entendimiento se debe trabajar en el componente numérico. Jimena, espérate un momentico. Nicole, Nicole, ¿tiene levantada la mano? Sí. Nicole, dale. Habla. O no ve. Dile. Profe, el interés de cobra porque cuando uno tiene un préstamo se tiene que ir pagando un poquito más para el otro tener una ganancia porque así no habría nada de ganancia para el otro. Listo, entonces vamos a ver las definiciones y ahora sí pueden silenciar micrófonos y bajar la mano. Carita, sigo preguntando. Bueno. Ay, no lo tengo abierto otra vez. Qué maravilla. Se ve una belleza. Profe, otro ejemplo, son los pagadiarios. Pero vamos a ver una cosa con los pagadiarios. Ya le voy a explicar una cosa con los pagadiarios. Bueno. Voy a abrir el... Así, aquí está. Y listo. Entonces, vamos a estudiar lo de educación financiera porque se requiere niños, jóvenes, adolescentes hasta los propios adultos aprendamos a manejar los recursos y el dinero que tenemos disponible. Que lo gastemos realmente en las necesidades que tenemos para satisfacer y poder tener una buena calidad de vida y estar tranquilos sin problemas. Entonces, lo de educación financiera a partir de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, define esa educación financiera como el proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras y mejorar su bienestar. Por ejemplo, el día de hoy les debe quedar claro lo que es el interés, que tenemos la idea pero no tenemos el concepto, entonces lo vamos a trabajar. ¿Ustedes alcanzan a ver la diapositiva? ¿O no? Sí señora. Se ve muy pequeña. Sí, se ve muy chiquitica. No, se ve normal. Listo. Yo creo que así sí se ve un poquito mejor. Listo. Entonces dice, el interés se puede definir como una retribución que obtiene un acreedor por el préstamo de un monto de dinero. También puede verse como el rendimiento que se tiene al invertir una cantidad de dinero. Por su parte, la tasa de interés mide en porcentaje el valor de los intereses para un periodo de tiempo específico. Eso quiere decir, chicos, que el interés es el dinero adicional que nosotros entregamos por habernos facilitado una cantidad de dinero específica. ¿Para qué? para hacer una financiación. ¿Qué es una financiación? En obtener fondos para una actividad o un proyecto que se tiene. Listo. Hay varios tipos de interés. En los bancos, las entidades financieras, entonces, se van a aprovechar del tipo de interés que más dinero le aporta. Entonces, por ejemplo, está el tipo de interés simple y el tipo de interés compuesto. El tipo de interés simple no se reinvierte la cantidad de dinero. ¿Cómo así? usted le presta 500,000 pesos. Un familiar le presta 500,000 pesos y ese familiar le dice, usted me debe pagar el 5% de esos 500,000 pesos que le estoy prestando cuando me los vaya a devolver. esa cantidad de dinero que usted da además es el interés y el 5% sería el porcentaje. Ahorita hacemos el ejercicio que está propuesto. Un ejemplo. También está el interés compuesto. Este interés compuesto va a reinvertir el capital. ¿Cómo así? Al contrario del interés simple por cada periodo cada periodo se le va a ir sumando interés a ese capital. Por eso habla de reinvertir el capital. En el interés simple no tiene ninguna modificación está constante. En el compuesto sí se va modificando periodo tras periodo. Hay otros tipos de interés que yo creo que fue la consulta que hicieron. No recuerdo los puntos de la guía. Pero entonces para hacer el ejercicio para hacer el ejercicio primero vamos a ver dos videos. Uno que nos va a explicar mejor lo que es el interés y el otro nos va también a trabajar lo que son el tipo de interés simple y el compuesto. Listo. Espera un momento yo dejo de compartir esto para Profe no se lo escucha. No. No. No se lo escucha. Profe yo sí la estoy escuchando. Pero es mentira. Lo que tengo no creo que no me están escuchando. Yo la estoy escuchando bien. Listo. Entonces miremos esto. Ya pueden silenciar que los estamos viendo. Ahí estamos viendo todas las los saludos que nos están haciendo. Bueno. entonces veamos este. Si lo ven. Para esto vamos a hablar de Juan el Galán. Juan el Galán es un hombre común y corriente como todos los demás. Va caminando por una calle y encuentra una casa. Esa casa es exactamente como la que ha estado buscando. Cuando investiga más de la casa ve que la casa está en venta. Pero cuesta doscientos mil dólares. Juan no tiene ese tipo de dinero. Nomás tiene diez mil dólares ahorrados en el banco. Juan decide ir al banco a pedir un préstamo. Cuando va a pedir un préstamo le aceptan el pedido. El banco le dice que le va a dar el préstamo para la casa. El préstamo va a ser de doscientos mil dólares menos diez mil dólares de enganche. Lo que significa que el préstamo va a ser de ciento noventa mil dólares. Ese número se llama el principal. El principal lo va a tener para poder comprar su casa. Pero vamos a ver en más detalles el préstamo. el préstamo va a ser de ciento noventa mil dólares por treinta años con interés anual de cuatro punto por ciento. Juan legalán le va a tener que pagar el préstamo de regreso en treinta años. En esos treinta años le va a tener que pagar el principal pero además del principal también le va a tener que pagar una segunda parte que se llama el interés que va a tener que pagar es el 4.2 por ciento ese 4.2 por ciento es muy importante va a ser interés compuesto o interés simple cuando uno habla de interés simple vamos a suponer que tiene 10 dólares con interés anual de 10 por ciento para este ejemplo acuérdese que 10 por ciento de 10 dólares es un dólar cuando uno tiene un dólar al año el primer año tuviera 11 dólares el segundo año tuviera 12 dólares el tercer año tuviera 13 dólares y en 30 años tuviera 40 dólares cada año le dan un dólar más ahora qué tal el interés compuesto con el interés compuesto el 10 por ciento se acumula para este ejemplo acuérdese que el interés es del 10 por ciento compuesto anual con 10 dólares empieza con 10 dólares el año que sigue tuviera 10 por ciento más que serían 11 dólares más 10 por ciento el año que sigue tuviera 12 dólares con 10 centavos más 10 por ciento tuviera el tercer año 13 dólares con 20 centavos en 30 años tuviera 134 dólares con 19 centavos cada año le agregan 10 por ciento del año pasado la diferencia es muy grande después de 30 años con interés compuesto uno tuviera 134 dólares con interés simple 40 dólares el interés compuesto crece a medida que el principal crece si uno tiene un principal y después le añade interés el principal va a ser más grande esto significa que el interés va a ser más grande pues el principal va a ser todavía más grande y el interés va a ser todavía más grande como ve el interés compuesto crece a medida que el principal y ahora la diferencia es con el interés simple el interés es fijo o interés simple si tiene un principal va a tener un interés después el principal va a ser más grande pero el interés es fijo no va a cambiar el balance es más grande pero el interés sigue fijo como ve el interés queda fijo pero el principal crece si les gustó este video presione like síguenos bueno ahorita algunos estaban preguntando por los pagadiarios el pagadiario yo puedo responder a eso señorita pero esperate un momentico albeido ojo con las cositas que está haciendo algo nico profe o sea no es que la vaya a responder así que no entiendo pero quería decir algo sobre eso que los pagadiarios son pues primero son ilegales entonces ahí eso como que no cuenta como préstamo sino como pues es algo diferente se aprovechan de la situación de las familias sí porque después si no les pagan se les llevan los televisores o todo lo que tengan que puedan revender para ellos quedarse con esa plata entonces en cambio los préstamos legales eso hacen escritos y pues hacen algo ¿cómo se dice eso profe? documento es una legalización sí que luego lo pueden utilizar pues o sea que ellos digan sí mira es que en el contrato decía esto y esto en cambio los pagadiarios no los pagadiarios cuando quieren llegan y les dicen tienen la plata si no la tienen se les llevan las cosas ¿me entiendes? sí y además de eso cobran unos intereses altísimos ajá altísimos los intereses que cobran entonces la gente cuando van a tratar de pagar no lo puede hacer porque no tienen dinero para estar pagando lo que están cobrando ellos entonces además los intereses generales están aprovechando de la necesidad de la gente y están están cobrando unos intereses exagerados ¿listo? bueno entonces véngales veamos el ejemplo voy a hacer que no se haya perdido comparte bueno entonces el ejemplo el ejemplo que ustedes tienen este ejemplo es el mismo que está en la guía Juan está reuniendo dinero para iniciar un negocio y tiene 3 millones de pesos pero aún son insuficientes para lo que quiere invertir por eso decide invertir el dinero que tiene por dos años en un CDT que un CDT es un certificado de aposición es uno de los productos financieros de ahorro el banco le ofrece una tasa de interés de 1.04% mensual finalizado los dos años ¿cuánto dinero tendrá reunido Juan? entonces hablamos de dos tipos de interés el tipo de interés simple y el interés compuesto por favor escriban estas fórmulas ¿qué son las fórmulas con las cuales deben de solucionar los el ejercicio que hay allí? ¿cuánto tendría Juan con ese interés simple? que saben que el interés simple es muy poquito el dinero que tendría Juan por la plata que tiene y cuánto tendría con el interés por interés compuesto ¿listo? cópienlo por favor en una hojita no sé y los que en el celular pues no sé si lo puedan colocar con rojo o con negro como quiera como quiera profe señora pero eso nos ayuda pues cierto que eso nos ayuda a resolver ese ejercicio porque ese ejercicio aparece en el taller no en un taller sí les ayuda pero en el taller numérico no pero profe y los que ya entregaron el taller me imagino que vieron muy bien los videos y pudieron sacar así la la fórmula para poder hacer el trabajo ya lo hice ya lo hice ya lo hice ya lo hice estoy haciendo pero pero ya lo hice perfecto yo también ya lo terminé profe me puede repetir otra vez la fórmula por favor ah pero yo ya lo hice no lo terminé pero ale no no a uno que nos escuche por favor sí ahí sí ahí mirenla allí sí 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 bueno un dos profe yo creo que interés es con H ¿no? ¿qué? interés con H no interés con H ¿cuál? interés con H ¿no? ¿qué? sí Dios fue de Albeiro ese tal Albeiro fue es que hay un Albeiro Loreña. Prueba ese pelado sin filtrado. No, 2773. Bueno, listo. Ya puedo dejar de compartir este, ¿cierto? No, no, no. Sí, tenemos este otro. ¿Qué te dijiste? En Albeiro. Albeiro, ya pueden silenciar los micrófonos. Y se les está escuchando por allá que ya van a almorzar y todos tenemos hambre. Bueno. Yo también. Yo también. Listo. Amy, la buena. Se me lleva mucho el internet. ¿Qué? El dinero. El dinero. El mundo moderno. Pero algunas personas no siempre tienen suficiente para comprar lo que quieren. Una persona podría hacer montar una empresa, comprar un auto, o una casa, o dar una educación universitaria. En esta situación, podríamos solicitar un préstamo. El asunto del dinero prestado se denomina capital. Cuando uno pide un préstamo, también debe pagar el interés que es un costo. Cuando más tiempo se debe el dinero, más interés se debe pagar. y el interés compuesto. El interés simple significa que se pagará interés solo sobre el capital. El interés compuesto se paga sobre el capital y además sobre los intereses que se han acumulado. La mayoría de los préstamos bancarios conllevan un interés compuesto. Los bancos generalmente no utilizan el interés simple. Sin embargo, uno podría pagar un interés simple cuando le pide el dinero prestado a un único. Pueden hacer esta ecuación para calcular el interés simple. El interés es igual al capital por la tasa de interés por la cantidad de tiempo. Un banco que le piden prestado 8,000 dólares a un único para poder comprar un nuevo. Establece que devolverán el préstamo al cabo de tres años y medio. Un interés normal del 7,6%. ¿Cuál es la suma total del dinero que se debe de un préstamo sobre el préstamo? Primero, calculemos el monto de interés simple usando la fórmula. El capital es 8,000 dólares. La tasa de interés anual es el precio máximo como 0,076. Y el tiempo del año que se debe el dinero es de 3,5. A multiplicar estas sumas, todos tenemos un interés simple de 2,128 dólares. El monto total por devolver es el interés sumado al capital que puede expresarse como C más I igual M. El capital es en 8,000 dólares. El interés es de 2,128. Esto significa que tendrá que devolver a su amigo un total de 10,128 dólares. Las personas en todo el mundo manejan el efectivo desde hace miles de años. Gastar dinero es parte de la vida cotidiana. Ya sea si están ahorrando dinero en un banco o gastando con alguna tarjeta de crédito. Una de las principales preocupaciones era la causa de interés. El interés compuesto está en todas partes y puede jugar a su favor o en su corte. Como veriste, alguna vez dijo, la fuerza más poderosa del universo es el interés compuesto. Todos necesitan dinero en nuestro mundo actual. Una forma de ganar dinero es entre la red del interés compuesto. El interés es el sumo que un banco les paga por usar su dinero. El interés compuesto se paga sobre el monte de dinero prestado que se llama capital y sobre el interés que se ha acumulado. El interés compuesto es una excelente manera de aumentar las ahorras. Interés compuesto. Voy a formular esto. El capital final es igual a lo que se pide a partir de un capital inicial por uno más una tasa de interés entre un tiempo establecido. Supongamos que tengamos un capital de $80,000 al cabo de tres años y una tasa de interés compuesta anual de 4%. ¿Cuál es el capital final? Aplicamos la fórmula. Capital final sería igual al capital inicial. $80,000 por uno más R es cuando el tiempo es en años. Es 0,04 4,25 elevado al tiempo que es 3 0,04 más 1 es igual a 1,04 elevado al cubo es 1,124864 multiplicado por $80,000 es igual a $89,989 con $12 capital final después de tres años. Listo. Bueno, chicos tengan en cuenta que para hacer la operación el interés lo deben pasar a decimal lo deben multiplicar por 100 para poder trabajarlo dividir Mónica por 100 dividir por 100 no multiplicar dividir por 100 el interés el interés dividirlo por 100 claro que sí para pasarlo a decimal sí sí señor listo jóvenes muchísimas gracias por escucharme señor profesor Jorge tiene la palabra bueno de todas maneras en la clase de hoy se dio un poquito como el desorden de los muchachos hombre con la cuestión de la levantada de la mano habíamos tenido un poquito más de orden al respecto me parece que no podemos perder esa esa costumbre tan bonita que estábamos haciendo hasta las clases pasadas y solamente están abriendo el micrófono para hablar cualquier cosa o para referirse a una situación esa levantada de mano es solamente para solucionar preguntas que pronto tengan con respecto a la explicación del docente en el momento entonces yo sí espero que para las próximas clases la levantada de la mano y la participación de los muchachos otra vez vuelva como lo teníamos antes claro claro que sí listo Jorge sí listo yo terminé yo no le entendí nada en la fórmula multiplicar por 100 que dividir que venga 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 estamos igual profe profe a mí me iba lento Alexis yo le quería la buena ay 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 profe hola yo le quería hacer una pregunta es que a mí no sé si pasa no sé si solamente a mí se me estaba tildando mucho el video era para ver si se me podía hacer ahorita por favor y mandarme el link del video a mí también te me tildaba mucho pero no entendí nada son los videos que están en compren internet para el internet están en la guía muchachos yo tampoco entendí nada pero venga tenemos que silenciar los muchachos Mónica porque están hablando a destiempo esa situación y estamos miren chicos que deben de hacer lean muy bien la guía en la guía se explica paso por paso lo del interés simple y el interés compuesto y está la fórmula que es la que deben aplicar para hacer el ejercicio propuesto listo eso es lo que deben hacer la fórmula es la tengo la tengo P es igual escríbala venga la escribo aquí en este en el chat P es igual C más 1 perdón esto es más quebrarse 3 y hay que colocar a la N pero aquí como lo coloco a la N Jorge usted sabe colocándole que no no yo no lo voy a hacer les toca les toca a cada uno hacer el ejercicio ese signo de mayor es a la N que es el tiempo que tiene la persona el CDT ahí está el símbolo del mayor está la N ¿qué? volvieron a activar los micrófonos para que la N es la última esa última que coloque antes de que coloque Dayala Acosta colocar el nombre ahí está y esto recuerden que la N que es un periodo de tiempo se eleva es elevado pero ese periodo de tiempo que se hace con él se multiplica cuando se coloca un número elevado a otro que debe de hacer dígame dígame le apena por el mismo amigo y esta es una operación de matemática muy sencilla demasiado sencilla dividirnos sí te digo a la C uno más sí la C y tiene un paréntesis si tiene un paréntesis qué debe de hacer cuénteme lo debe multiplicar por la cantidad que está dentro del paréntesis nada Alexis no a ver a ver Alexis a ver tienes tienes un monto ¿cuánto es lo que tiene en el ejercicio que tiene el el ejemplo de millones de millones cierto que sería la C cierto y le dice en el paréntesis tiene uno más el interés ¿y ese uno qué es? ese uno es una constante que nos dan de la fórmula ese uno lo suma con el interés que tiene lo suma cierto cuando tenga su suma cuando tenga su suma lo eleva a la cantidad de tiempo y el resultado lo vamos a multiplicar por el monto inicial eso es lo que debe hacer el resultado lo voy a multiplicar ¿por qué? por el monto inicial que tienes allá adelante la C me dices ahorita que las tres millones más o menos miren 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 el ejemplo sí miren el ejemplo que está también ahí hay uno que tiene el micrófono abierto y está con el video más sonido más maluquito sí dale ¿cómo va? nada pero es que no les puedo dar el estoy organizando mis cerebros ah bueno hágale pues recuérdale si se tiene que colocar el interés en decimales ¿cómo? sí para poder el chat ya lo abrí hace unos minuticos para que todo el mundo pusiera la asistencia para que no se les olvide ¿pero ese estaba abierto? no estaba cerrado yo lo abrí hace cinco minutos antes cuando tú ibas a poner la fórmula ah ya listo es que a ti se te aparece siempre abierto porque eres con la pita y gana ya 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 listo bueno si algún si alguna cosa no le está no si alguna cosa dicen que no le está yo le doy la autorización a los profes para que compartan mi número y hacemos la operación la vamos haciendo pasito por pasito listo para que no tengan problemas y lo hagan bien y lo aprendan a hacer Jorge listo yo tengo la operación hecha ¿cómo me la puede compartir? muestra ¿y cómo me la muestra? eh coloque el cuaderno mirándose al computador o el teléfono sí sí no logre ver bien ahí déjenlo quieto tampoco con pasta pantalla no se logra ver bien profe y no puede voltear la cámara pues si no está en computador la niña está en el celular no está en el computador está en el computador no intenten intenten hacer el ejercicio que que igual entonces ahí vamos va a entrar no lo puedo decir otro que no le no gusta la profe no pide el número de teléfono de la profe y se lo manda por ahí sí sí nena usted lo tiene ya lo tiene sí yo lo tengo listo una vez me voy a cargar el celular ah no espere que ya vamos a terminar jorge va a decir algo no 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 ya todo muy bien claro todo muy clarito bonito listo recuerden jóvenes colocar el nombre y el grado para que podamos tener la asistencia de todos listo y me mandan ese ejercicio así organizadito yo le mando la los nombres al profe porque para que me encuentran Jorge para la nube sí exacto listo Andrés Aristizaba molesto tanto quién será que no colóquen los nombres y con el grado nombre y grado nombre y grado nombre y grado no se le olvide sí que no se le olvide el grado muchas gracias por escucharnos son felices con ese micro ¿sabe qué Jorge? para la próxima debemos de estar muy pendientes de los nombres y del grado de los muchachos porque ahí si había personas que no no eran de acá profe profe si albeiro profe si no me puede dar su número como andás albeiro que no tenía ni nombre ni grado y por eso lo saqué el chavo él después colocó una una bueno es que ya se quedaron sin tiempo estamos esperando ahí está el número muchachos no se les olvide chao 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 profe chao 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 chao